Y precisamente en cumplimiento de la disposición transitoria décima de la Constitución de la República de Cuba, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular ejerció este viernes la iniciativa legislativa ante el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández. El miembro del Buró Político del Partido y titular del Parlamento Cubano significó la importancia de los anteproyectos de leyes de los tribunales de justicia, del proceso administrativo, código de procesos y del proceso penal entregados por el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro. Para llegar a este momento se desarrolló un proceso previo de construcción colectiva, lo que permite arribar con más solidez a la etapa de análisis y discusión de esas normas jurídicas por los diputados en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional. Finalmente, Homero Acosta Álvarez, secretario del Legislativo Cubano, refirió que los anteproyectos se enviarán a los diputados para iniciar el proceso de análisis y discusión correspondiente. Además, se publicarán oportunamente en el sitio web del Parlamento Cubano con el objetivo de promover la participación ciudadana en este proceso.